¿Sabías que? En la ciudad de Izmit, en Turquía, este perro observaba detenidamente la tapa de una alcantarilla, como si algo o alguien le estuviera llamando desde adentro. El comportamiento del animal no pasó desapercibido para los transeúntes, quienes se detuvieron e incluso grabaron con su celular, mientras el perro continuaba mirando la alcantarilla. Después de un tiempo, un camión de bomberos hizo su aparición para investigar qué estaba pasando. Los bomberos retiraron la tapa y con una sofisticada cámara registraron detenidamente el interior de la alcantarilla, buscando aquello de lo que el perro había dirigido su atención. No obstante, la búsqueda no tuvo ningún resultado, por lo que terminó siendo un simple troleo del perro. Pero dime, ¿por qué crees que miraba la alcantarilla?